Estamos en el detrás de cámaras de Más Allá de la Fama, estamos viendo unos zapatos muy bonitos, del quinto piso por cierto, un tacón muy alto, un pie chiquito, estamos subiendo un... ¡ay! el pierno, tatuaje, mira, tatuaje en el tobillo, ahí está, ahí yo creo que ya adivinaron quién es, mira así, ahí mira, ¡oh ya! ¡ya adivinaron! ya adivinaron que es mi queridísima Luz María, ¿cómo te sentiste Luz María en Más Allá de la Fama? Muy contenta Chicuelita, sabes que siempre para mí es un placer platicar contigo y estar en tus programas y me haces sudar a veces con tus preguntas, pero bueno, vale la pena para que todo sea por el público, para que sepa un poquito más de uno Así es, yo creo que, bueno yo me quedé muy sorprendida con lo que me platicaste hoy a pesar de que ya te conozco y que somos amigas, nunca habíamos platicado los temas que hoy hablamos Y la verdad, si ya te admiraba y te consideraba una mujer guerrera, valiente, ahora te admiro lo triple, porque eres una chingona amiga Muchas gracias Punto com, chingona punto com Cuéntale a la gente más o menos cuándo va a tener tu disco nuevo Yo creo que ya estará saliendo en unos tres meses el disco ya completito, porque lo estamos terminando y vienen canciones muy bonitas que les van a gustar muchísimo Yo les recomiendo que bajen ya la de Esa Soy Yo que está con Mambo y que además es como, te queda como anillo al dedo, ¿no comadre? No, y a muchas, a muchas y a muchos A mí también me queda, con la pena Mándale besos a tus fans Les mando un beso a todos mis Luzma fans, saben que los quiero muchísimo, muchísimas gracias por todo el apoyo y a toda la gente también que nos sigue ahí en las redes sociales y que nos está apoyando Hijo, ya me salvé, pues no, aquí está el guapísimo realizador de Mosella de la Fama y de Bando Max TV, José Ángel Garduño, mejor conocido como El Garaño ¿Qué te pareció, bien? Bien, me gustó ¿Te sorprendió la historia de Luzma? Sabes que sí, todos me sorprenden Ok